El chino que le alo grito, mi alito de Puerto Rico Que lo va a hacer con su chitaria Toco ni masca, toco ni masca Que lo va a hacer con su chitaria De mona, tato a peo Toco ni masca, toco ni masca DJ Mario Guillermo Donde quiera que vaya Tenga su alma Si yo tuviera un palacio, yo nunca te olvidaria Si yo tuviera un palacio, yo nunca te olvidaria Porque tu eres la reina, reina de la vida mia Porque tu eres la reina, reina de la vida mia Atilipu, apu, apu Atilipu, apu, apu Atilipu, apu ¡Gracias!